Queríamos comentar también que el Centro de Atención de Violencia de Género está funcionando en el barrio San Martín, en la calle Chañar, Lote 1 y la Oficina de Protección de Derecho en el Lote 2. También queremos difundir, que bueno, vamos a realizar actividades previas a lo que es el Día del Niño, promocionando los derechos del niño y la familia, ya sea en las calles, en las esquinas, repartiendo volantes, así que bueno, invitarlos a que se acerquen, si se quieren informar, si quieren saber un poco más del Centro y de la Oficina de Protección de Derecho. Otra cosa, también estamos trabajando, como dijo Daniela, con talleres, entre eso lo que es los dispositivos de uso cotidiano, que es un programa del INTI, del Instituto Tecnológico Nacional, que bueno, trabaja con dispositivos de uso cotidiano para adulto mayor, así que vamos a continuar con esa etapa de talleres en la realización de los dispositivos. Así que también en algún momento van a recibir las invitaciones para concurrir a este taller. Agregando algunas actividades que también, digamos, se hace el Departamento de Acción Juvenil, un proyecto que se va a concretar después del mes de agosto, porque en agosto estamos todos abocados a lo que es el Pachamama. En el mes de septiembre va a dar inicio lo que vendría a ser la formación para líderes comunitarios. Si bien va a ser específicamente en lo que es drogadependencia, líderes comunitarios en prevención de drogadependencia, se va a avanzar en otras problemáticas, sobre todo porque es un compromiso que se ha asumido desde el Departamento en lo que sería la mesa de gestión que se viene realizando de la Dirección de Políticas Comunitarias. Cabe resaltar que esta dirección está a cargo del profesor Brandán, que muy gentilmente nos invitó a todas las áreas para que podamos, digamos, aportar. Y sobre todo porque la mesa de gestión tiene que no solamente participamos áreas del municipio, sino que también hay referentes de nación, hay referentes comunitarios, que es lo más valioso que tenemos, vienen de diferentes centros vecinales, de organizaciones de la comunidad. Y sobre todo en la última reunión se ha sumado lo que sería la policía y justamente, digamos, una de las inquietudes y lo que más preocupa a los vecinos de la zona es el tema de la inseguridad y el tema del consumo problemático. Entonces, como para hacer una devolución, porque nosotros estamos abordando ese tema, va a comenzar la capacitación del 10 comunitario en septiembre, que va a durar alrededor de siete meses. Va a tener un certificado, obviamente, avalado por el municipio y también por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que es la que avala, digamos, el curso de formación. Así que, bueno, seguramente ya vamos a invitar a la comunidad y sobre todo está en el marco lo que veníamos comentando, que es municipios en acción, que bueno, si bien para los que no conocen, la CEDRONAR es la secretaría que lo que hace es prevención y en su momento fue secretaría de prevención y de lucha contra el narcotráfico. Hoy en día la CEDRONAR, que es la secretaría, digamos, que abarca todo lo que es drogadependencia, simplemente se centra en lo que es la prevención, que es uno, digamos, de los componentes más importantes para poder encarar esta temática y que es en lo que venimos trabajando fuertemente. Como dijo Sebastián, acompañamos a varias organizaciones de la comunidad y una de esas organizaciones es la que nos hace un acompañamiento y se trabaja en red, que es la Fundación Madre de la Esperanza, que hace cuatro años que viene el equipo técnico de esta fundación abordando lo que es la temática y fueron los que nos acompañaron en el diseño también de la propuesta del plan de trabajo de lo que es municipios en acción. Entonces es importante resaltar a estos líderes, a estos referentes comunitarios que están al frente de esta organización. Bueno, eso es lo que, digamos, como proyecto se va a tener para el mes de septiembre.